Un momento de tu idioma, porque hay que cantar A veces bastante como la canción 23 Desajado, desajado, bien ¡Voy! Desajado, desajado, desajado ¡Voy! Al cantir, bailamos de llores Al cantir, hacemos una rueda Al cantir, es quejetando un interpersonal Al cantar, te renta tu nuevo Al cantar, te vas fermentando Al cantar, ¡Voy! Al cantar, vamos, al cantar nuevamente Al cantar, vamos, al cantar nuevamente Vamos, al cantar nuevamente ¡Voy! Desajado, desajado Al'situd! ¡Gracias! 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 El saludo, el saludo, este... Amigate! ¡Vuelta a ser! ¡Fuelta, vuelta, vuelta! ¡Fui! ¡Fui! ¡Vamos, nos vamos! ¡Fuelta, słu de la salve! ¡Vuelta a ser! ¡Fuelta, vuelta! y y y y y y y y y Cua. Hay Number. Pai Air 예. Aménagímei . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!